Nuestra próxima charada con todos vosotros, Xavaneu Magalhães! No importa, yo soy un cauda, antiguo chamán, hipnotizador de sueños de la antigua isla de Honopu, en Hawái. Donde residió la tribu perdida. Necesito un voluntario. Usted, por favor, suba. En realidad, yo soy el guardián del secreto, de la loja, o lo que es lo mismo, de la felicidad. Caballero, ¿cuál es su nombre? Alfonso. Alfonso, ¿es usted feliz? Más que no perdí. ¿Sabe qué es Facebook? ¿Twitter? ¿El Swiss Swiss? Ya, lo que sí. ¿Su cantante favorito? La Rosalía. ¡Tata! ¿Algo imprescindible para usted? ¡El móvil, el móvil! ¡El móvil! Alfonso, ¿el último libro que ha leído? ¿Llama usted normalmente a su abuela? ¿A su hermana? ¿Disfruta del silencio? En realidad, ¿somos felices? Alfonso, ¿te gustaría experimentar en estos once minutos un sentimiento de aloja, de felicidad, de chadeu? ¡Ay, sí, 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 sí! Bien, Alfonso. ¡Dúrmete! Alfonso, cuando cuente tres, despertarás y seguirás mis instrucciones Un, dos, tres, despierta Alfonso, tu barco ha naufragado Nadas, nadas, te debates entre la vida y la muerte Hasta que por fin llegas a la isla de Jodoku Hace calor, mucho calor, te desgarras la ropa Toda la ropa, más, toda la ropa Hasta que por fin, ante ti, oh, la tribu perdida La auténtica portadora de la loja Alfonso, estás de suerte El jefe de la tribu, Joselito, te ofrece a una de sus cinco hijas en matrimonio Escoge a la más buena, a un pibonazo de esta isla de las tentaciones ¡Me paría! ¡Me paría! Alfonso, el jefe de la tribu, dice que no, que a esa no A la que parezca más buena, aquella de allí de las tibas Alfonso, solamente despertará de su hipnosis al escuchar un bravestruendo Estamos ante la tribu perdida Donde con poco se puede ser feliz Son otros tiempos Tiempos, tiempos, tiempos Tiempos, 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 tus redes sociales Ser youtuber es lo mejor No me muevo, no me van a saber si te Conecto, Netflix y HBO Hay en tu mundo descondenado En ti, de amar y de corrupción Buscamos de las cosas materiales Servido de satisfacción Busca un alguien que hace enamorado Ves que no hay comparación Quiero que vayas la razón El calor de un beso, no pasión En tiempos de mis vuelos no había morir tampoco de televisión Con los mismos otros ya no hay reggaetón Nació mis vuelos bajo el redón Ciempos, chareos, currimos, aranjeros Cantando con su humor todo un año de padeos Hablando de policía, que es lo que yo veo Un millón de pojones, de judos a juguernos Solo un solito para que el sillón Partas mejor con el aire de pojón Pedro Por la derecha, igual o peor Cuarta primera, casa de pojón Hay elecciones por cuarta vez Presidente está seleccionado Pringlao, que quedas sin descanso Pringlao, voy a otra ciudad Somos tranquilos, nos gusta estar de guasa Pero si a mí me gustas, vas a ver lo que te pasa Mira que lento, con un poco de gana No vives a mi tribu, vas a cargar de batana ¿Con qué tribu voy a matar? Mi cabra también me corta Iglesias de ministro, menos lo que animalismo Así quien puede gobernar Ya va, la va, la va, la va Pedro Las iglesias comenzaron pronto a negociar Padre, ya perfecto Pero todo se empezó a liar Pedro Las iglesias comenzaron pronto a negociar Iba el ex enrique Y ellos nos hablaban con guasa Pedro Lo que ha quedado sencillo La iglesias comenzaron pronto a negociar Estos caraburas son los que votan Son los que votan Son los que votan Son los que votas tú Nunca, nunca, nunca Pero, señoras y señores ¿Cómo se tira la vida de Alfonso en la isla? Buah, menuda pasada tú Sol, playa, tranquilidad Sin contaminación Si se entera la greta esta Se vuelve loca Y con unas chavadas que Unga, unga Unga, unga, chavales ¡Eh! ¡No, no, no, no! Unga, unga Tú no, unga Tú Uca, saca Uca, 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 chaca Uca, 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 chaca Uca, 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 uca Uca, 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 uca ¡Luna! Llegó Chareos, un libro chaleo, tratando por un muerto de un año de jaleo, agarrando decisión y las furias que yo veo, se lave dentro del mar de Castilla sin vuelo. No hay guerra en mi tribu, con la tribu ganó, por ver que es de parte de esta junta local. ¡Luna! Aquí compartimos caballos para viajar, queremos un chamada que hay buenas navidades, que dan que es tu gobierno y tu comunidad, si vives en Asturias, hoy lo vas a estar. Los bailos no llevan el marquitón a un bravo, aquí lleva la vela en Asturias y a tu. El patio protegido, arrecifes de cora, abres un metro de que nadie sabe dónde está. Allí es paradisia, solecito tropical, allí tenéis el fin de cielo, tierra y su pera, nuestros antepasados de la era de verdad, vosotros defendéis, querid lo que es vital, que vino desde el mar a mar, aquí aparezca un natural. Aquí viven, preven, comen, como un malacado. Sebastián, leo, con su ritmo, salanderos, cantando con humor todo un año de jaleos, por la tribu perdida, este lo hayan pasado, un ratito feliz y su aplauso al hermanado. ¡Alfonso! 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 ¡Un gran estruendo! ¡Es hora de besar! ¡Despierta! Ahora ya sabes cómo buscar en tu mundo. ¡Venga, Alfonso! No, 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 yo me quiero quedar allí. Aquí solamente soy feliz en carnaval, y allí es carnaval todo el año. Y además, con estas chavalas, el tema del calentamiento global está solucionado. ¡Qué cabrón, papo! ¿Como estás, Daniel? Sí. Bueno, si tú lo dices, ¡que así sea! ¡Te quedas en nuestra tribu! Hoy nuestra tribu está perdida, y ve si son el atroz y un sultana, con once minutos de pura gloria, que mi alma no puede explicar. Antes convocó, estaba loco, me dice el niño en la calle, ya no lo voy a llorar. Y ahora se vuelve, me dio toquete, toda la tarde con el volar. Sobre a la gente, dice que va, yo me avergüento del mundo que va, que ya no soy de izquierdas, ni de derechas, soy de su chorizo, ni su carnaval. Antes de irme, voy a dejar, aquel eterno, secreto y la felicidad. Vive la vida, todos los días, como si fuera carnaval. Vive la vida, todos los días, como si fuera carnaval. Vive la vida, todos los días, como si fuera carnaval. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!